Como parte de las actividades del 40 aniversario del Parque Tangamanga 1, la carrera atlética conmemorativa se desarrolló con éxito y contó con la participación de cerca de 2.000 corredoras y corredores, informó el Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga 1 y 2. Los participantes disfrutaron y respiraron el aire puro que genera este hermoso parque en las categorías de 3, 6 y 11 kilómetros. Estos eventos destacan la grandeza del parque y en dos años ha llegado a esferas internacionales a través de la preferencia de reconocidos deportistas que disfrutan del uso de las instalaciones para la práctica de la diversidad deportiva, así como de los artistas que gustan de presentar sus obras, espectáculos y actividades de cultura y recreación. Con el apoyo de los atletas, la recreación y la cultura se seguirán ofreciendo espacios dignos para la actividad deportiva y la recreación familiar en las cuatro regiones del estado.